¡Eh! ¡No! ¡No! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú Hola, soy amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con el plan del Barça, uno de los planes del Barça referente al próximo mercado veraniego, muy importante, vamos a escucharlo Mercato, ¿por dónde empiezo? porque tengo aquí... El verano va a ser largo Muy largo Muy largo, ¿vale? Vamos a empezar por Nico Williams Lo diré, por Nico Williams, ¿vale? Que dijiste hace muy poco que va a ser la primera operación que haga el Barça en cuanto disponga de fair play ¿Esto se mantiene así? Sí, el Barça es la operación que considera relativamente más sencilla, es una operación que no se tiene que negociar Una operación que va con cláusula de rescisión y que solo tendría que contar con el ok formal del jugador Hay mucho optimismo con la respuesta de Nico Williams Mucho optimismo Y lo que hace falta, evidentemente, es entrar en la regla, la famosa regla del 1-1 y tener límite salarial suficiente para poder hacerlo Que, recordamos, una cosa es entrar en la regla del 1-1 y luego tener el dinero para poder traer a Nico Williams una cláusula superior a 50 millones de euros La regla del 1-1, portando un ejemplo fácil y rápido, es que si yo te vendo por 50, puedo comprar a otro por 50, es esto ¿Básicamente? Bueno, básicamente tienes que contar con la amortización anual, los salarios, pero bueno, evidentemente el Barça es consciente de que va a tener que vender para poder fichar O sea, no les queda otra Encarrilado el jugador, encarrilado sus agentes, ¿vale? Con el club, que no va a negociar, que es una cláusula de 50 millones El Atletic nunca negocia y el Barça es consciente de ello, lo que faltaría es lo que hay final del jugador Hay optimismo en el Barça en estos momentos, mucho optimismo Pero, evidentemente, también falta tener el límite salarial Y si no se tiene en un principio del verano, faltaría ver si el jugador espera al Barça O decide quedarse en el Atletic o decide irse a otro sitio, porque tampoco el jugador no va a esperar eternamente hasta el mes de agosto Pero si el Barça está en condiciones de poder afronter esta operación, incluso antes de la Eurocopa Si vende algún jugador, en el Barça hay optimismo sobre que esta operación se pueda hacer Primera noticia que nos da Lluís, ¿eh? Optimismo con Nico Williams Sin carrera del futbolista, pendiente del pago de la cláusula de Atletic Club Evidentemente en función de la situación que tenga el Barça Segundo nombre, Xavi Simons ¿Qué pasa con Xavi Simons? Bueno, es un nombre que avanzaste tú Evidentemente En este programa es un nombre que a Xavi le gusta mucho, como un complemento de plantilla Como un interior que podía tener minutos El Barça debía una operación muy interesante porque entendía que podía salir cedido Y el jugador quería venir, y quiere venir Hay un pequeño problema, que es que el Barça ya sabe que el PSG no le va a ceder a este jugador Seguro Es decir, ¿no habrá cesión posible? No hay cesión posible ¿O hay traspaso o nada? Ya no es una cuestión de que sea el Barça, que sí que es evidente que también hay muy malas relaciones Continúan habiendo malas relaciones entre los dos clubs Sino que el PSG tiene claro que tiene un activo que no va a volver a su club Y que quiere sacar un rendimiento económico a través de un traspaso O sea, no se trata de alargarlo porque crees que igual en el futuro, en dos años, puedas querer tener al jugador No, no La decisión que toma el PSG es que no habrá cesión porque la idea es vender al futbolista La idea es vender al futbolista Y la sensación que tiene el PSG es que al Barça no lo va a poder vender porque el Barça no lo va a poder comprar Correcto Y que encima hay clubs que ya están dispuestos a pagar cantidades cercanas a los 60 millones de euros por este jugador Uno de los clubs es el Leipzig, que es donde está jugando actualmente Y que al final tendrá que ser el propio jugador el que fuerce o no la operación Pero en el Barça ve muy complicado que Xavi Simóns pueda forzar la situación hasta tal punto que lo puedan ceder aquí Esto nos lo cuenta Lluís directamente de fuentes del PSG Es decir, que es una información fetén Por cierto, es un hombre que dimos aquí, como otros tantos Vuelvo a decirlo, eh Por quien quiera Es decir, nosotros cuando hay alguna información que no ha salido desde aquí la citamos No pasa nada Si algún día nos queréis citar, estaremos encantados Vale Simons Traspasado Seguramente a Leipzig Probablemente a Leipzig, que el Barça lo va a tener complicado Tercer asunto que quiero tratar contigo, Lluís, el tema del fair play ¿Qué noticias tienes sobre esto? El tema del fair play El Barça está trabajando desde hace muchos meses En el Barça hay la sensación, sensación de que por eso va a ser un verano muy largo Que no va a ser tan sencillo llegar a la regla del 1-1 Y que, sí o sí, habrá que vender Habrá que vender algún jugador O habrá que vender jugadores La intención de la dirección deportiva, evidentemente, es intentar sacarse encima A los jugadores que no van a tener minutos De hecho, el tema Vitor Roque también viene por aquí Que es un tema que no quieren inscribirlo para no inscribir la operación Y si no es posible sacarse jugadores porque tampoco no tengan un rendimiento económico Pues al final habrá que darse alguna venta de esas llamadas millonarias De jugadores que hasta este momento han sido titulares Una posible idea Voy a ir a una idea de máximos Luego lo que pase Una posible idea del Barça sería, por ejemplo Vendo Araujo a Frenkie de Jong y a Rafinha Que son tres jugadores que están en la rampa de salida ¿Estamos de acuerdo? Son tres jugadores por los cuales el Barça podría ingresar mucho dinero Mucho dinero Pero que el Barça se plantea venderlos si hay buena oferta O sea, quiero decir Está dentro de ese baile que dijimos Correcto En su día De que solo había cuatro o cinco jugadores intraspedibles Y ellos no lo son Araujo, Frenkie y Rafinha vendidos Y bien vendidos ¿No? A cambio de Nico Williams, Kimmich, Bernardo Silva Esto te lo firma hasta el sereno de la ciudad deportiva Y ahora se vamos con el temazo principal El ex candidato a la presidencia del Barça Y el que va a ser nuevamente candidato Víctor Font Acaba de confirmar la bomba en el Barça Y el que yo ya adelanté en este humilde canal Víctor Font en una entrevista esta misma mañana A un famoso medio catalán Confirma la moción de censura en el Barça Font ha dicho textualmente Que el club ahora mismo está peor que antes Económica Institucionalmente Que está en las manos de la porta Sus familiares y sus amigos Es decir, que se están aprovechando del club Y que no descarta la moción de censura A corto plazo Ojito a lo que va a pasar en nuestro querido Barça En los próximos días O semanas Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!